El Foro Diálogo, la Universidad y el Trabajo del Futuro, que ha organizado este miércoles en Madrid el Club Conecta, ha abogado por una formación universitaria lo más transversal posible para colmar así los perfiles laborales que en la actualidad las empresas demandan. Para llegar a esa microespecialización que demanda la empresa, y para ser versátiles, los grados no deben encorsetar. Y además eso se ve cada vez más, grados muy específicos no están teniendo éxito ya en nuestro país. Que hemos instado al gobierno precisamente a que se haga una estrategia global, una estrategia global de cualificación en este país. Lo que pretendemos precisamente con el establecimiento de esa estrategia global y única es coordinar todas las políticas. Una jornada en la que también se ha hablado de inteligencia artificial y cómo va a impactar tanto en el mundo laboral como en la forma en la que se va a desarrollar a partir de ahora la búsqueda de un trabajo. La inteligencia artificial, ¿qué viene a hacer? Pues viene a ayudar a alguna de estas habilidades que nosotros tenemos, que son automáticas y que se necesitan para hacer puestos de logística o de industria o lo que sea, las va a reemplazar. Espero que mejore el conjunto y vais a incorporar otras. Nuestra visión a día de hoy es que no es una moda pasajera que ha venido para quedarse y que definitivamente va a transformar la manera en la que nosotros trabajamos. Desde ese punto de vista nosotros hacemos una aproximación muy estructural. En definitiva, diversos temas que han salido a relucir en este foro del Club Conecta, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Castilla-La Mancha Madrid, que también han tratado las problemáticas derivadas de la financiación tanto para las universidades como para las empresas a la hora de hacer nuevas incorporaciones.